¡Pau, Pau, 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 Pau! Dijo la canción de Tapón, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dillo? Muy bien, muy contento. Ustedes me permiten, me voy a acercar a esta cámara que está acá. A esta, sí. Me voy a dirigir a usted, señor, señora, que me está viendo ahorita en la casa y voy a hacer una pregunta en redes sociales. ¿Con cuántos kilos de más vamos a venir después de esta Semana Santa? ¡No, no! No, sí, sí, seamos legales, ¿para qué vamos a mentirnos? Bueno, con un poquito de hinchazón. Hay empanadas de chiberre, hay arroz con leche, hay pan casero. ¡Qué bueno! Solo empanadita no comió, pero aquí todos hemos comido. ¿Con cuántos kilos de más vamos a ir a Cambio Vital el lunes después de Semana Santa? Cinco. ¿Quién de más? Yo digo que unos tres kilitos. Un par, un par, tal vez. Un par de kilitos. Está bien, está bien. Un par de kilitos, pero precisamente para seguir en esa línea y poder comer al mejor estilo de la Semana Mayor. Así es. Pao nos trajo algunas opciones, a lo mejor con esto no suben tanto de peso, ¿verdad? Así es, lo que trajimos yo hoy fueron opciones con diferentes mariscos. ¡Uy, qué bueno! Principalmente como para explicarles un poco cuáles son los beneficios de diferentes mariscos, que a veces inclusive evitamos como la sardina, porque la gente la sataniza mucho, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de los beneficios o contraindicaciones de comer alguno de estos mariscos. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Otra pregunta para las redes sociales, si quiero, porque voy a comentar, es más, voy a leer, perdón, voy a leer los comentarios acá, ahorita que son, ¿qué? Las cinco y treinta y tres. Entonces, resulta que en mi casa a mí sí me acostumbraron a comer sardina, y las nuevas generaciones no comen sardina. Casi no, eso es cierto. Y dicen que la sardina es de lo mejor que hay. Exactamente, por eso justamente yo la dejé de primera, porque realmente tiene demasiados beneficios, y como vos decís, tal vez las generaciones más nuevas, ¿verdad? No comen sardina. No comen sardina, inclusive ni siquiera la han probado, ¿verdad? Es tan rico realmente. Con arroz es rico. Es rico, o un gallo de, mi papá me enseñó a comer así, un gallo, una tortilla, un gallo de sardina. Un gallo de sardina. Y con la lata de tomate, echarle un poquito de arroz y mezclarlo y sacarlo así. Por eso lo trajimos con arroz. El tema de la sardina, que a veces las personas creen que es sumamente grasosa, hay que diferenciar que hay grasas malas y hay grasas buenas. Ajá. Y la grasa que tiene la sardina es fuente de omega 3, que es un ácido graso saludable y que nos ayuda a mejorar colesterol y triglicéridos en sangre, a evitar trombos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esa grasita que a veces consideramos que tiene además la sardina es una grasa buena. Y esa sardina es de la buena, es de la lata verde, ya la vi, porque está muy grande. ¿Verdad que si no se sienta? Sardinón es eso. Es de la lata verde. Entonces, ¿es bueno comer sardina? Sí, correcto. Tiene vitaminas liposolubles, por ejemplo, vitamina D, que es necesaria para absorber el calcio. Inclusive, si la persona se come, ¿verdad?, como el huesito que tiene por dentro, todavía hace que la sardina sea más alta en vitamina D. Yo me como todo el huesito. Y en calcio. Todo el esqueletito. Sí, entonces estás consumiendo más calcio. Ahí el único problema, digamos, de la sardina o contraindicación es una persona que tenga problemas de ácido úrico. Nada más. Sí, exactamente, porque es muy alta en purinas y puede hacer que se afecte el ácido úrico en sí. Bueno, este de sardina, aprobado por Cambio Vital. Y por Gillo, por supuesto. Otro de los productos que en mi dieta no puede faltar es el salmón. Es el ceviche. Uy, eso se ve. Ese es un ceviche de salmón. Uy, qué huevo. Se ve con mango. Sí, tratamos de hacer un ceviche un poco diferente. Es simplemente el salmón que utilizamos para hacer a la parrilla o en freidora, pero lo hicimos en ceviche y le pusimos mango y aguacate. Y eso realmente nos va a dar los nutrientes que necesitamos. Sí, digamos, el salmón, al igual que lo que hablamos de la sardina, inclusive la mayoría de mariscos, es súper alto en omega tres. ¿Verdad? Ese es el beneficio principal que podríamos obtener de estos alimentos que trajimos el día de hoy. Es alto en fósforo, alto en hierro. O sea, tienen demasiados nutrientes y a veces evitamos consumirlos por lo que se dice de las grasas, pero como les digo, son grasas buenas. ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, yo un día pregunté esto, ¿verdad? Y me dijeron, coma ceviche, coma ceviche. Claro, estar comiendo ceviche, todo tiene un costo y toda la cosa. Por supuesto. Usted puede comer ceviche todo lo que quiera. ¿Qué tan cierto es eso? Es que, bueno, vamos a ver todo lo que quiera, ¿no? Porque vos sabes que todo tiene cantidades recomendadas para cada persona de acuerdo a su objetivo de composición corporal. Pero al final, como es una preparación donde no hay grasa, definitivamente no hay grasa, entonces es muy recomendable comer ceviche antes que otro tipo de preparación. Coman ceviche, no se vayan a arrepentir, coman ceviche. Estos que están por aquí, que son unos tacos de camarón. Así es. Yo no sé con qué los empanizaron, pero se ven buenísimos. Sí, nosotros aquí habíamos hablado hace un tiempo de empanizadores y este es un empanizador que es más bajo en calorías y en grasa porque es solamente como pan inflado. Ok. Entonces absorbe menos grasa, inclusive, bueno, luego de empanizarlos los pusimos en freidora de aire para que inclusive pues fueran con menos calorías. Vea cómo se ven estos camarones, entonces llevamos diferentes opciones, siempre como ligados a la semana mayor, ¿verdad? Exacto, aquí todo tiene mariscos. Mariscos y todo. Este, por ejemplo, de los camarones tiene mucho color, ¿verdad? Tiene repollo morado, tiene zanahoria, tiene aguacate y tiene salsa chipotle que le da como un toque especial al... Tiene otro, es que realmente, estos son mis platillos favoritos. Hoy le quedamos bien, Gigi. Ay, hoy me quiero comer realmente cada uno de estos. Una de las cosas que más me gusta a mí, que me hacía mi mamá, ya hace rato que de hecho no las pruebo, son las famosas tortas de atún que son, pero vea, deliciosas, deliciosas las tortas de atún. Estas tortitas de atún, ¿qué tienen, por ejemplo, aparte de atún? Ok, las tortas de atún son hechas con papa. Tienen papa y tienen atún, tienen culantro, tienen zanahoria y tienen diferentes olores. Estas nos llevan un poquito de harina ahí como para amarrar y todo eso. Les puse un poquitito de huevo. Ah, un poco, ok. Sí, les puse un poquitito de huevo. Nada más, Gigi, perdón, quería, no hablamos de que el tema de los camarones, a veces la gente piensa que tiene demasiado colesterol, no sé si lo han escuchado, pero... El que tiene colesterol es uno, más bien, ¿verdad? El que se le sube el colesterol sí es uno, exactamente. ¿Qué quiere decirle a la gente? Sí, el tema, bueno, lo que les quería aclarar es que el colesterol que tiene el camarón, al igual que el colesterol que tiene el huevo, no hay una evidencia de que afecte el colesterol en sangre. Ah, ok. Entonces, a pesar de que sí tiene bastante colesterol, no afecta o no hay estudios que demuestren todavía de que directamente afecta el colesterol plasmático. Ok, ahí está entonces, para que ustedes se coman esos camarones. Con tranquilidad. Con toda la tranquilidad, que dicen, no, es que tiene demasiado colesterol. No. Bueno. Y tienen muy poca grasa, los camarones son muy magros. Ok, ahí está, también todo depende de cómo los preparemos. Correcto, correcto, por eso todos son sanos. Y son así, tan nobles, todo bien. Exacto, todo bien. Estas tortas, entonces, las tortitas... Tienen papa, tienen atún, obviamente atún sin grasa, tienen olores y se amarraron con huevo. Bueno, y... Igual nosotros compartimos todas las recetas en cambio de tal... Y la porción de ensalada y toda la cosa. Sí, imagínate que ahí hay una lata de atún, o sea, en realidad yo creo que con tres tortas cualquier persona queda satisfecho. Uy, súper bien. Y para cerrar este bloque de cambio vital, que fue muy al estilo saludable y siempre relacionado con los mariscos... Así es. ...un espagueti que se ve buenísimo. Sí, eso es una pasta realmente básica, así como con aceite de oliva, perejil, sal, pimienta, y lo que hicimos fue agregarle mejillones. Que una de las cosas que quería comentarles es que ojalá pudiéramos encontrar los mariscos frescos, porque todo lo que viene enlatado se conserva en sal. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces puede ser un poco más dañino. Estos yo los conseguí congelados y los preparé, porque muchas personas los compran enlatados y todo lo que podamos encontrar fresco vamos a evitar como ese exceso de sal que traen los enlatados. O, por ejemplo, si no tendríamos que dedicarnos a los que vienen enlatados, a tal vez, este, lavarlo. Sí, lo que pasa es que todo lo que es enlatado se conserva de esa manera. Entonces, digamos que aunque los lavemos, de repente no podríamos evitar lo mismo que si los conseguimos frescos. Exactamente. Vamos entonces con las redes sociales de Cambio Vital, porque vea, ¿el qué? ¿El dieciocho? Es que todo el mundo va a caer ahí. El dieciocho regresamos. El dieciocho, ok. Para que saquen citas, el lunes dieciocho. Se viene un filón. Un filón, estoy seguro. ¿Para qué vamos a mentir, gente? Es más, la OCDE lo sabe. Bueno, esperemos que sí. Sabemos que lo sabe. Todos los malportados. Ok, vamos entonces sacando citas el dieciocho. Así es. ¿A qué número entonces? Al 72874917, que es la línea de WhatsApp, o pueden hacerlo en Cambio Vital Nutrición en Instagram, o Cambio Vital en Facebook. Y que por ahí consulten por todos los recetarios, que aquí ustedes siempre ven las mejores recetas para cuidarse, y pues también ahí en las redes sociales. Muchas gracias, Pau. Gracias a ustedes, Gillo. Feliz tarde. Igualmente.